Todo el amor del mundo Me darás La vida será nuevamente Maravillosa Maravillosa Todas mis ilusiones Te diré Todas tus ilusiones Me dirás Nuestra vida será Lo que siempre soñé Todo el amor del mundo Te daré Nuestra vida será Lo que siempre soñé Te daré Todo el amor del mundo Te daré Todas mis ilusiones Todo el azul del cielo Todo el amor del mundo Te daré 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 Te daré